Bienvenidos a un nuevo video, para esta ocasión les enseñaremos a realizar el circuito que están viendo en pantalla, el cual es un comparador digital de dos números de 3 bits cada uno. Como saben, ustedes ya pueden encontrar en el mercado circuitos integrados que realizan esta función, como lo es el 74HC85, que es un comparador de dos números de 4 bits. Pero para este video les vamos a mostrar cómo hacerlo con compuertas lógicas, las más básicas AND, OR y NOT. Además nos vamos a apoyar de circuitos 74LS48, los cuales son decodificadores para displays de 7 segmentos. Y esto es porque aparte de mirar el resultado de la comparación de ambos números con un LED, vamos a observar su valor decimal en los displays. En el canal ya tenemos un video acerca de un comparador de 2 bits. Si es lo que están buscando, está apareciendo justo en este momento en la parte de arriba. Bueno, antes de empezar con el armado del circuito, vamos a entender un poco de este con el ejemplo más sencillo que hay. En primer lugar, la función de un comparador es, valga la redundancia, el comparar dos magnitudes de entrada diferentes y encontrar la relación que hay entre ellas. Para entender esto de mejor manera, vamos a ver la tabla de verdad de un comparador de dos números de un bit. Como podemos observar, tenemos dos entradas distintas, llamadas en este caso A y B. Y para ellas vamos a tener tres salidas distintas. La primera, donde A es igual a B, donde A es mayor a B y por último donde A es menor a B. Siguiendo esta tabla de verdad, es como obtenemos las siguientes funciones booleanas. Muy bien, una vez visto este ejemplo, pasamos a observar el caso del comparador de 3 bits. Así que, pasamos a observar su tabla de verdad. Y en base a esta, vamos a obtener la siguiente expresión para la primera salida. Haciendo uso de la suma de productos, es decir, vamos a enlistar todos los valores donde tenemos un 1 a la salida. Así obtenemos la siguiente expresión. Como vemos, es una expresión bastante larga, así que si su propósito es armar el circuito en físico, pueden apoyarse de compuerta a sector, y así tendríamos lo siguiente. Hacemos lo mismo con las siguientes dos salidas. Aquí ya fueron simplificadas con álgebra de Boole. Muy bien, podemos ver que tenemos tres funciones distintas. Ya las hemos simplificado a lo máximo posible. Pero vemos que aún así tenemos funciones algo largas. Y esto podría ser una molestia principalmente si debemos armar el circuito en físico, por el costo de los materiales y el espacio que esto requiere. Así que como último paso, vamos a cambiar una de estas funciones por una suma negada de las otras dos. Así que por ejemplo, aquí en este caso nosotros vamos a elegir S1 o A es igual a B, ya que como podemos ver es la función más larga de las tres. Entonces vamos a cambiar esa. Por lo tanto, en lugar de ser igual a esto, cambiaría de esta manera. Como mencioné, esto pueden hacerlo con la que ustedes quieran. Es decir, si desean cambiar S3, entonces S3 pasaría a ser la suma negada de S1 y de S2. Muy bien, una vez que ya hemos visto esto, ahora sí vamos a pasar a ver el circuito en Proteus. Muy bien, ya tenemos aquí el circuito que vieron en un inicio del video. Decidimos hacerlo mediante un subcircuito para que se viera un poco más ordenado. ¿Cómo ingresamos este? Simplemente nos vamos a la parte del modo de subcircuito aquí, le damos en Default, le damos un clic en donde nosotros queramos iniciar y por ejemplo lo arrastramos hasta acá, aquí soltamos y aquí simplemente ya lo podemos hacer más grande o más chico a nuestro gusto. Para ingresar en él, le damos clic derecho y seleccionamos esta opción. Y aquí podemos trabajar con un nuevo circuito para no revolvernos con el otro. Para salir simplemente le damos clic derecho donde sea y le damos en esta opción. Ya nos regresa esta parte de acá. Las entradas que pusimos aquí están de acuerdo a la tabla de verdad que les enseñamos. Este es nuestro número A y el de acá es nuestro número B. En este caso nuestra entrada llamada A es nuestro bit más significativo del primer número y nuestra entrada llamada C es el bit menos significativo, así igual con D y con F respectivamente para el número B. Ocupamos nosotros estos llamados Logic State, como pueden ver aquí está su nombre. Que nos permiten ingresar ceros o uno respectivamente. Ya depende de ustedes si van a armar el circuito en físico, van a usar respectivamente botones ya sea con resistencias pull up o pull down. Tenemos aquí los circuitos 74LS48 que mencionamos, son los decodificadores y nuestros displays de 7 segmentos. Aquí tenemos los 3 LEDs que nos van a indicar la relación en la entrada, como pueden ver. Estas entradas y salidas las colocamos de igual manera yéndonos aquí al modo de subcircuito. Simplemente seleccionan entrada y las ponen aquí en el extremo del subcircuito. Y le asignan el nombre que ustedes quieran, igualmente a las salidas. Estas entradas y salidas se van a relacionar con entradas y salidas que tengan el mismo nombre dentro de este subcircuito. Bueno, una vez explicado esto, vamos a ver lo que hay dentro de este. Y como podemos ver, tenemos este circuito, es algo largo como ya lo habíamos dicho. Tenemos las 6 entradas, entrada A, entrada B, entrada C del primer número y la D, E y F del segundo. Tenemos aquí una compuerta NOT para obtener todas las salidas A negada, B negada, C negada, D negada, E negada y F negada. Como nosotros les mostramos en un inicio del video, decidimos hacer las ecuaciones con compuertas AND de más de 2 entradas. Normalmente las que venden en circuitos integrados son compuertas AND de 2 entradas. Aquí nosotros para no hacer el circuito tan grande y que puedan visualizarlo en la pantalla fácilmente, decidimos hacerlo con compuertas de 4 o de 3 entradas. Aquí tenemos la ecuación formada que les mostramos en el inicio del video. Recordemos que esta AND es multiplicación. Y tenemos todos los productos y simplemente todas estas con una OR. Y esta es la ecuación para A es mayor a B, como pueden ver aquí. Enseguida tenemos la segunda ecuación. Aquí a cada una de las entradas está el nombre a la que pertenecen para no utilizar cables, para no hacer el circuito algo muy revuelto que no puedan leerlo o visualizarlo de buena manera. Y hacemos lo mismo, todos los productos de la ecuación que les mostramos en un inicio, lo mandamos a una compuerta OR, en este caso de 7 entradas. Y para esta salida es la salida donde A es menor a B. Por último tenemos esto. Como ya habíamos dicho, es la suma negada de las dos funciones anteriores. De estas dos, primero lo ponemos en una OR y la salida de esa la negamos con una NOT. Y así es como obtenemos el resultado A es igual a B. Muy bien, y ahora para los displays. Para los displays, como simplemente estamos usando un número de 3 bits, entonces no es necesario que hagamos otro procedimiento. Más que enviar directamente las mismas entradas a las entradas de los displays. Es decir, tenemos aquí A0, como ya habíamos dicho este es nuestro bit más significativo. Tenemos A1 y tenemos A2. Y respectivamente acá abajo B0, B1 y B2. Muy bien, este es todo el circuito nuevamente. Vamos a mostrarlo nuevamente por si no alcanzaron a verlo bien en algún aspecto. Y como les mencionaba, en estos subcircuitos, las entradas o salidas que pongamos en la parte de afuera, se van a relacionar con las entradas o salidas que tengan el mismo nombre aquí dentro. Así es la manera en cómo funcionan estos. Y son de mucha ayuda para hacer nuestro trabajo un poco más ordenado. Bueno, ya que lo hemos visto, entonces nos vamos a ir a la parte de afuera para probarlo nuevamente. Así que es muy importante que recuerden que los 74LS48, en este caso que solo estamos utilizando números de 3 bits, el cuarto, la entrada D, la manden a tierra para que lo detecte como un 0. Muy bien, entonces vamos a correrlo. Y como podemos ver, aquí tenemos todos en 0. Por lo tanto, tenemos encendido el LED que nos indica que A es igual a B y los displays en 0. Si metemos un 1 en nuestro bit más significativo, va a cambiar a 4 y nos indica que A es mayor a B. Si metemos un 2 aquí, vemos que el LED sigue igual, pero nuestro display ya cambió. ¿Por qué sigue igual? Porque estamos metiendo un 4 y un 2. Ahora, ¿qué pasa si metemos un 4 aquí? Este nos va a cambiar debido a que aquí ya estamos metiendo un 6 y aquí seguimos metiendo un 4. Entonces, ¿qué pasa si metemos aquí un 2 también? Bien, entonces vuelve a nuestro LED donde A es igual a B. Bueno, y eso es todo por ahora. Esperamos les haya gustado el video. No olviden dejar un like y suscribirse al canal para apoyar más contenido como este. Cualquier duda o sugerencia no olviden dejarla en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.